... Estamos preparados para presentar esta noche a este señor, un pibe, ¿no? Nacido en Barrio Centenario, la capital de la provincia. Los invito a acercarse aquí. Comenzó hace mucho tiempo en un grupo Aguamarina, pero luego se forjó y aquí está. Se presentan esta noche en la fiesta de la cerveza. Aquí está con todos ustedes, el brujo Ezequiel. Traicionero corazón, traicionero corazón, porque quiere recordarla. Traicionero corazón, traicionero corazón. Ya no me dejas ir, ya no me dejas ir, tú no quieres olvidarla. Traicionero corazón, traicionero corazón. Te me dejo, traicionero corazón. Ayúdame, tú también ya en que yo vuelva a pensar. En el amor de esa mujer y tanto en él. En su voz, en su canción, en su mirada. A ver la palmita, arriba. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Tu nombre de un teador en la pared, en la pared, en la pared Para que conozcas, en el mundo jamás Que sufra habrá en el mundo, alguien que piensa y quiere Cualcas y colores, en un lugar vacío Voy a escribir tu nombre, tu nombre junto a Dios Voy a escribir tu nombre, en la pared, en la pared, en la pared Tu nombre y tu te amo, en la pared, en la pared, en la pared A ver esas palmitas arriba que te cubre de saltarme ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! de sangre, en sueños toca su cuerpo, y a la mañana despierta, los tienes con él a buscarla, en sueños la hiciste escuchar, en sueños vuelves a amar, pero la vida en verdad no es peñón, la realidad es amargar, pero si ya te gusta, agarran a ti, aunque se enumbre, agarran a ti, si no quiere, agarran a ti, como sea, agarran a ti, en sueños la hiciste escuchar, en sueños la hiciste escuchar, en sueños la hiciste escuchar, En los sueños puedes amar Pero la vida en los sueños La realidad es más normal Pero si ella te gusta La canción que se cura Ahora sí, si quieres Ahora sí, como sea ¡Ya! En los sueños puedes amar Pero la vida en los sueños Ahora sí, como sea ¡Abre esas camitas arriba! ¡Venga, porque te cumplió de Santa Fe! ¡Para todos San Javier! ¡Venga! 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 Pregunto dónde está mi suerte Estoy a punto de perder Este títer Un recibo de tu amor agotar Pasión en las diez sombradoras Títer Casi por no lastimarte Y cada un estima de carne ¡Venga! 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 Recibo calor de tu mano Pero no sé si tuve nada Títer Me llamas solo cuando quieres No soy el tipo que me despieres Títer Casi por no lastimarte Y por no lastimarte Déjame, déjame Yo sé que tus ojos me van a mirar ¡Venga! Soy un títer Soy un títer Soy un títer Un títer y toda la pancha y toda la pancha y toda la pancha ¡Vamos! ¡Cumbia! ¡Vamos! Bienvenido a pelear y escuchar tu desplazes tampoco a que me des una bienvenida solo quiero mirar la carita del niño en tu vientre dejé por las manos a mí se me dice papá que vine contigo y también me enteré que me dio un apelicido no lo digas mi amor por favor te lo pido mostrame el niño que no quiero conocer y ya me contaron que si se llama Rafael toda la gente dice que si fue el que yo no me lo nieguen y cuando el niño le dije que eres tu padre Rafael con una voz y mi fe le contestó que no es mi papá no, 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 él no es mi papá no, no Andando para todo San Javier Desde Santa Fe Para todo el país El Grupo Ezequiel Traigo una rosa en mis manos Para mi amada A ver las palmas arriba ¡Lleva! 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 Y quedando tan solo Con mi chiquito, con mi chiquito Me pregunta seguido ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Qué está pasando papito? ¿Qué ya no está más conmigo? Por el que no viene mamita Tan solo un ratito ¡Lleva! 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 ¡Dale! ¡Lleva! 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 ¡Otta! ¡Uña! ¡Epa! Dedicado para todos ustedes Para el mini que anda con su familia por ahí ¡Una de corazón! ¡Uña! 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 ¡De Santa Fe! Para todos los amigos de San Javier con todo el corazón ¿De parte de quién? ¿De quién? El barroco se quiera Y toda la palvita se arrumía ¡Vámate! 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 ¡Vámate la cara! ¡Vámate tu poshola cortita! Para salir al baile conmigo ¡Vámate la realidad! ¡Vámate la cara! ¡Vámate tu rebera colores! Y tus pelos altos mejor Para bailar así ¡Eh! ¡Abre los ojos! ¡Mójate la cara! ¡Mírate la luz fuera de la cara! ¡Abre los ojos! ¡Mójate la cara! ¡Vámate la cabrita! ¡Vámate! ¡Sí! ¡Vámateсп Quelquita! ¡Asorían! ¡Móngüía! ¡Vámate! ¡Vámate la cara! ¡Vámate tu poshola cortita! ¡Vácember el baile conmigo! ¡Vámate la realidad! ¡Vámate! ¡Vámate la cara Elaau cha! ¿tú frienas calores? Y tus pedazos de espalda para bailar así Abre los ojos, mojate la cara, de la que nace su panaca Abre los ojos, mojate la cara, de la que nace su panaca Y puedo partir de eso de tu palmas, de tu palmas ¡Fuera! ¡Fuera! Y tus pedazos de espalda para bailar así ¡Fuera! 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 Homés dice que sí, ah mí dice que no Pero dime, algo de los dos me dice que si o me dice que no Si me gjords una buena razón, no me dicen que si o me dicen que no No, pero algunas razón, amo, amo, amo De veces, no me digas que no, que no, que no, que no Por pero apenas Ne amor, de amor, de amor De veces, no me digas que no, que no, que no Esa se llamaba Marta Esa se llamaba Marta, se llamaba Marta A ver la palma, salí a ti Esa se llamaba Marta Esa se llamaba Marta, se llamaba Marta Se llamaba Marta Una noche que me dieron El tiempo pasaba yo No recuerdo sus mentiras Y a pesar de todo lo recuerdo yo Esa se llamaba Marta 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 Esa me clavó una esquina Me dio del alma y me dijo adiós Esa me dijo llorando Esa se llamaba Marta 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 Esa se casó conmigo, supongo que por amor Por lo menos es mentira, se me sale todo en el recuerdo yo Esa se llamaba mal, esa se llamaba así Esa se llamaba mal, esa se llamaba mal, esa se llamaba así Esa se fue una mareada y dejó mi cama, sin nada dolor Esa me dejó jugar, sin mirar, si pudiera, si pudiera Esa se fue una mareada y dejó mi cama, sin nada dolor Esa me dejó jugar, sin mirar, si pudiera, si pudiera Esa se llamaba mal, esa se llamaba así Esa se llamaba mal, esa se llamaba mal, esa se llamaba así ¡Muchas gracias! Son ustedes muy amables Sola, sola, sola Sola, sola, sola Pequenía triste Sola, sola, sola Sé que no es sola Sola, sola, sola Él ya no quiere volver Sola, sola, sola Pequenía triste Sola, sola, sola Sé que no es 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 sola Él ya no quiere volver Poder Hoy, ya le explica Que no eres la misma Poder con la cara de más No tiene charlar También Regalaste el cuaderno Con las bolsías Para romperse la cara, donde él ya decía, ya nunca te voy a olvidar Sola, 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 pequeña triste, sola, 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 sé que lo lloran Sola, sola, sola y él ya no quiere volver Esto es para ustedes, así que un beso grande para todos Gracias, gracias por su atención, su cariño Gracias a las gorditas que me dieron de comer Los hinchas de boca, ¿dónde están los hinchas de boca? A ver Los hinchas de boca, 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 los hinchas de boca La corda me quiere, la corda me ama La corda me dice, que pronto será Y todos se preguntan, si no puedo ver vengan Si estoy acostumbrado, con mi cabeza ¿Por qué me sirve de verlo, tomando cerveza? En la puerta del baño, enamorado por esa mesa La corda me quiere, la corda me ama La corda me dice, que va a ser mi esposa Seguimos con más cumbia de Santa Fe Hay mujeres que hacen mal, pero quiero las palmas arriba Todas las palmitas arriba A ver, a ver, a ver A ver, esa corda me ha salido A ver, toma, toma, toma ¡Eeeeh! 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 Que te tenga un corazón Que lo entregue por amor No sé que eres de mal Que no te caminar Que capriches y maldades Hay mujeres que se van Hay mujeres que se van Su mirada es sensual Y su boca es mortal Y sin daño caminar Su perfume con ansiedad Y esas ganas de amar No te dejan espirar Hay mujeres que se van ¡Oh! Mujeres, mujeres No te dejes atramar No te dejes engañar 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 Que hay mujeres que sin nada Y la panica se ríe El que tenga un corazón Que lo entregue por amor No se deje de estrenar Tenga un cual caminar Y cargar brindas y maldad Que hay mujeres que sin nada Hay mujeres que sin nada Se por su distancia No se deje de estrenar No se deje de estrenar Se deje de estrenar con paz Con la música enferma Ya no puedes olvidar Que hay mujeres que sin nada Mujeres, mujeres No tienes que saltar mal No te dejes de estrenar Que hay mujeres que sin nada Mujeres, mujeres No te dejes de estrenar No te dejes de estrenar No te dejes de estrenar Que hay mujeres que sin nada No te dejes de estrenar ¡Bien! ¡A ver el sábado, semillas, ¿eh? ¡Bien! 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 Muchas gracias, Javier Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Uu cante! ¡U cante! ¡U cante! Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no tenga ganas Que él no tenga consuelo Que le sangre en las manos Y acaricia tu piel O acaricia tu pelo A ver las manitas arriba, a ver Me metí que por eso se iba a dejar Que mi mujer y mis hijos No se quita hasta su vez Si la noche se fue Y al bajar se me dice Las manitas arriba, a ver Quiero las manitas arriba, eso me gusta Ojalá que no puedas Que tú estás donde estamos Y al final de los dos Y al final de los dos Que le sangre en las caras Que le sangre tu vida Lo que ella no puede Que le sangre tu sangre Lo que no se cree Ahora quiero todas las manitas arriba, a ver ¡BAM! 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 ¡Ya! 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 Ajalá, de no morir, de esta parada gota hecha De ese vino caliente cuando logramos conecta Es que me deja del cruete de la hipocresía Que respierta su piel a pensar en la vida Ojalá que no puedas hacerle el amor Cuando vuelvas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacerle el amor Y que tu piel sea gigante en el sueño conmigo A ver, ¿cómo? Que se muera de ganas con bronca Que no tenga consuelo Que le sangre la pala si acaricia tu piel O acaricia tu pelo Chao, 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 chao Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre la espalda si acaricia tu piel O acaricia tu pelo A ver esas palmas arriba Todas las palmas arriba Todas las palmas arriba Todas las palmas arriba Vamos, vamos, vamos Ya, ya, ya Muchas gracias que Dios lo bendiga a vos Muchas gracias a vos Muchas gracias a vos Un aplauso, un aplauso, un reconocimiento Olé, 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 olé Brujo El aplauso, un aplauso por favor Para el brujo Hacerle sentir el cálido reconocimiento De todo San Javier Por favor, una más Que la espalda si acaricia tu piel Le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la de sentir Como cuando llora su novia Que la galleta es Que la guía que no Le hace falta un beso Le hace falta un beso Dame las palmas Anjalea Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Esta! Esa va a caos la tarde Mara de ella No deja al final Que no se ni lo de amor Que no se ni lo de amor No es que no se ni enamorará Esa es la realidad de las vellas importantes Y que las reconocer a quien siempre es lo responsable Pero se siente que el amor se está pagando Y que algo se está pagando Ahora la pasión se congeló Y se quisiera decir Y se le como No se falta un maestro Que le fue curiosa Que la haga sentir como cuando era su novia En la calle tal vez Y la tiene amor Que conoce bien Y que nada de su corazón Que le hace falta un beso Que le dio una rosa Sueña con que fue En su vientre mariposa Y que tiene frío En su corazón Que le hace falta un beso Que le hace falta un beso Que le dio una rosa Sueña con que fue En su vientre mariposa Que le hace falta un beso 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 Y así lo despedimos al Brujo Ezequiel y a toda su banda, todo el grupo aquí brindando un show excelente espectacular en esta fiesta de la cerveza